El título del comentario de hoy es una pregunta. ¿Se termina en 20 años de kirchnerismo? Cada tanto la portavoz del presidente Gabriel Acerruti se da el lujo de vaticinar cuál será el verdadero legado de Alberto. Entonces no sólo empieza a hablar de crecimiento y de honestidad, sino que además insiste en que va a ser recordado como un buen presidente. Pero si se repasan los resultados de las elecciones provinciales hasta el día de hoy, se podría concluir que el legado va a ser otro, muy distinto, alguna vez lo mencionamos. Más cercano a lo que habría anunciado el mismo, o sea, Alberto, de acuerdo a un off-the-record que el periodista Roberto Navarro no respetó cuando el presidente sentenció. Voy a ser recordado como el que termine con 20 años de kirchnerismo. El impecable trabajo que firma hoy Paz Rodríguez Miel en La Nación con el título de El Poder que Viene y que analiza los votos después de las 19 elecciones provinciales que hubo hasta ahora, así lo demuestran. Escucha, el kirchnerismo está perdiendo muchos votos con respecto a las elecciones de 2019, más exactamente 980.000 votos. Al mismo tiempo, Juntos por el Cambio, gana aproximadamente 690.000 votos. Otro fenómeno cada vez más preocupante es que entre los votos en blanco y las abstenciones suman el 36% del padrón, contra el 31% si se lo compara con la anterior elección legislativa. En lo que va del año, Juntos por el Cambio, ya ganó en cinco provincias. Tres de ellas estaban antes en manos del peronismo. Las que estaban antes en manos del peronismo eran San Luis, San Juan y Chubut. Juntos por el Cambio, ya ganó en Jujuy, San Luis, San Juan, Chubut y Corrientes. Además, es posible que también gane en Mendoza y en Santa Fe. Y, por supuesto, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la única duda hoy sería si triunfa Jorge Macri o Martín Lustó. En cambio, el peronismo no solo pudo conservar el poder en siete distritos, sino que la mayoría de ellos no son los más grandes, excepto Tucumán. Además de Tucumán, conservó el poder en Formosa, La Pampa, Tierra del Fuego, Salta, La Rioja y Misiones. Santiago del Estero no tiene elecciones este año. Todavía hay que ver cómo le va a ir al peronismo en la provincia de Buenos Aires, en Catamarca, en Santa Cruz y en Entre Ríos, donde Rogelio Frigerio, de Juntos por el Cambio, tiene altas posibilidades de ganar. En este contexto, la foto de unidad de ayer, mejor dicho, antes de ayer, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, tiene un valor adicional. Si la oposición ganara en la provincia de Buenos Aires y en el Chaco, se alzalía con nueve distritos propios. Algo que no sucedía desde 1999, cuando ganó la presidencia Fernando de la Rúa. Cuando se terminan de analizar estos datos y se los coloca junto a la inflación, que viaja rumbo a un 150% anual, una pobreza de más del 43% y un dólar, que, si sigue a este ritmo, pronto tocará los 600 pesos, no es tan difícil concluir por qué el peronismo podría perder en octubre o en noviembre, si hay segunda vuelta, sin atenuantes. Es que no solo Alberto, Cristina y Massa no estuvieron a la altura de las circunstancias. También defraudaron por partida doble a sus votantes de 2019. Porque les prometieron que iban a volver para reparar lo que Mauricio Macri había hecho mal y no solamente no lo están reparando, lo están empeorando cada vez más. Mientras les echan la culpa a la pandemia, la sequía, la guerra y hasta los marcianos.